LV, la medalla, haciendo cosas diferentes, 2070, directamente de otra dimensión, leen la letra, otra galaxia, los dioses. Por un tiempo creí que tome la sabía y firme un contrato que no me convenía. Termino en un problema que no arregla la policía, pero aprendí de todo y eso es parte de la vida. El diablo mantiene tentándome, pero Dios me da la calma, por eso uso esta libreta como arma. Más exótico pa'l mundo, más dinero, más fama, más culos haciendo fila pa' dormir en mi cama. Me ven gratis en la calle, pero pagan pa' verme cantar. No confundas la humildad, trabajo es una cosa y estar con mi gente es parte de la personalidad. Mi madre me crió a mí como un Rostad, sueño con los Grammys y también sueño con los Oscars. El producto que hago es adictivo como Coca, más exótico que los exóticos de Motta. No voy a cambiar mi vida loca, porque estoy contenta y me la vivo como Coca. Si ella me golpea la recibo como Coca, si cae la lluvia me la llevo gota a gota. Dice, mi madre me crió a mí como un Rostad, sueño con los Grammys y también sueño con los Oscar. El producto que hago es adictivo como Coca, más exótico que los exóticos de Motta. Sí, sí, no voy a cambiar mi vida loca, porque estoy contenta y me la vivo como Coca. Si ella me golpea la recibo como Roca, y si cae la lluvia me la llevo gota a gota. Antes que se acabe el año, hay par de puntos que aclarar. La pista a mí me lleva a otro plano ancestral. Siéntate a analizar, a escuchar, a pensar, que el fenómeno del ritmo otra vez se va a expresar. Por ahí hay un par que tratan de tirar, de cizañar, y después como si nada la mano viene a dar. El guante al que se lo achanta y si te cae es pa' oh. En esto soy como Juanfer Quintero, mago de Oz. Me hago viral como el TikTok, de mi reloj y el TikTok. Olvidaron quién inventó, el ayúdame con un pop. Mucha gente no ayudó, de mi talento dudó. Pero ahora estoy ahí, en tu lista de los top del Chocó. Y mucha gente a mí me motivó a que saliera y me expandiera de mi zona de confort. Los tíos se firmó un contrato y caímos en el error. Nos mostraron cómo es el negocio y ese fue el error. Ahora estamos en televisión, Caracol y Univisión. Del barrio para el avión, eso sí es superación. En premio Fe Urbana, segunda nominación. Y en los premios Iconos, tercera presentación. Este año estuvo cool, nos vemos en el 23. Vamos suave, sin estrés, pase fijo como el 10. Bajate de la nube y no te me aceleres. O es que mandaste un saludito pa' escribirle a la pie. Tú sabes que esto pa' mí es fácil y si drogarme ya estoy volado. A ti nunca te sale así, te falta mucho, sos un pelado. Aprende el código de barrio, te va mejor si te quedas callado. Pregunta por todos los barrios que toda la gente está de mi lado. ¿Por qué lo he logrado? Aquí todo el mundo está claro lo que me ha costado. A mí nada me han regalado y todo lo que tengo me lo he sudado. Disciplina mata talento y obvio que está demostrado. Lo siento, tengo la costa y bendecido y tú te has quedado. Chao. 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 Mi madre me escribió a mí como un rostal. Sueño con los Grammys, también sueño con los Oscars. El producto que hago es adictivo como coca. Más exótico que los exóticos de mota, yeah. No voy a cambiar mi vida loca porque estoy contento y me la vivo como toca. Si ella me golpea la recibo como roca. Si cae la lluvia me la llevo gota a gota. Hey, humildad y motivación para que le sirva de superación. Para que los dioses queremos más música y menos violencia. West Music.